JUEVES DE EFUTBOL NEWS, COMENZAMOS CON LA PRIMERA SECCION Es hora del duelo Tenemos la llegada de 5 paquetes de cartas para esta semana Comenzamos con la llegada de los jugadores Showtime con la habilidad Phenomenal Finishing También tenemos la llegada de las nuevas cartas épicas inspiradas en la liga española A esto se le suma la llegada de 2 paquetes de cartas estilo POTE Que de nueva cuenta son refritos de jugadores que estuvieron disponibles hace algunos meses Para los fans de la liga MX tenemos la llegada de las cartas tipo POTES Inspiradas en los ganadores de los premios Balón de Oro 2023 Para que se les ponga dura la verdura Tenemos el debut de una nueva campaña que tiene como estandarte a Ochoa, icónico portero mexicano En la cual podrás obtener varias recompensas En la sección de eventos llegan 5 nuevos Basados en la liga española, Liga MX y el Barcelona En los cuales te darán muy buenas recompensas Suscríbete al canal para ver más videos Bienvenidos gamers, aprovechen los regalos del canal Cada mes estaremos regalando códigos para que descarguen juegos gratis Complementos para videojuegos Y por si fuera poco Una tarjeta de regalo con un valor de 20 dólares Para Playstation o Xbox U otros dispositivos Para que puedan comprar monedas y fútbol FIFA Points DLCs o juegos Suscríbanse al canal Síganos en todas nuestras redes sociales Y estén atentos al podcast que subimos llamado EFootball Community Donde publicaremos los códigos Para que puedan obtener estos regalos También ya abrimos nuestra tienda en línea Donde podrás comprar mercancía oficial del canal Como son sudaderas, playeras y hoodies Aprovecha nuestros descuentos Que publicamos en la página El link se encuentra en la descripción del video